Por primera vez, TEC está acreditado al Tokyo Motor Show 2015. Buenas, hoy es la edición número 44 y vamos a ver autos increíbles, algunos conceptos futuristas y otros funcionales que pronto estarán en las calles. Los periódicos toda la semana han estado un poco que mostrando algunas de las fotos del show, unos carros conceptos totalmente futuristas y ustedes tienen la suerte de acompañarnos en esta nota, TEC. Bueno, este es el Tokyo Big Sight, un edificio recontra futurista. Bueno, no esperemos más. Así que vamos, Ikimashou. Ikimashou, pon primera y arranca, vamos. Por más futuristas que se vean, estos autos no son maquetas ni prediseños. Ya son autos existentes. Es más, este modelo acá ya salió a las calles y ha sido probado. Es absolutamente autónomo, por más que suene redundante. Va solo por las calles, tiene capacidad para cuatro pasajeros y una Honda recontra futurista, como esta que es en la versión tipo camionetita. También son carros con tecnología Mercedes-Benz y ellos pretenden lanzarlos al mercado como una opción ya, obviamente, para el estrés de la gente que tiene que manejar, totalmente eléctricos, funcionales, con tecnología increíble. Desde Alemania, Mercedes-Benz. MWT9 de Yamaha, nuevo modelo aquí en el Tokio Show. ¿Qué tal, chiqui? Parece la de Batman, ¿ah? La de Gatúbela. Doble llanta adelante para las curvas más cerradas, un desempeño increíble, espectacular. Ya, de repente no eres de los bravos, así, esos que te encanta estar en la moto, prácticamente echado. ¿Quieres tu scooter? También hay modelos alucinantes aquí, en la zona de Yamaha. ¿Qué tal? La emblemática Toyota Highs, ahora en este modelo recontra de lujo. Es una camioneta, pensada especialmente para transporte de ejecutivos, funcionarios públicos, turismo de así, súper high class. Mira, está totalmente diseñada con estas butacas comodísimas. Tiene su propio bar, televisor, los vidrios recontranegros. Yo creo que para ir a los estudios de Pachacamac puede ser, ¿ah? ¿Qué dice el chiqui? ¿Entramos o no? Puede ser. Cuatro, no más. Bueno, reducción de personal. Otra banda bien de estilo de lujo es este concepto Hércules, el nombre, mire el diseño. Ya parece un auto salido de una película y comodísima, increíble en la parte de atrás. Tanto que hasta tiene un bar con copas de champán como para que vayas ahí relajado, súper chill, y no a tu destino, ¿ah? ¿Qué tal? Obviamente esta es mucho más alegre en los colores y mucho más agresiva en su diseño comparada con la Toyota que vimos atrás, pero está aquí lista para que algún ejecutivo de alto nivel la compre para ir todos los días a su oficina. Bueno, este es uno de los grandes conceptos aquí en la zona de Toyota. Se llama FCB Plus y es un auto totalmente con energía eléctrica, pero a base de hidrógeno. Lo chévere es que no solamente puede servir para movilizarse. En los momentos en los que no estás utilizándolo para desplazarte por la ciudad, puedes también tenerlo parqueado, por ejemplo, y funciona como un grupo electrógeno. Así que ayuda también a la sociedad, a tu comunidad. Es increíble y es un poco como que el paso más allá de los autos híbridos eléctricos. Estos son a base de hidrógeno. Bueno, la Chibola de los años 50 agarraba autos de los años 30 y los pichicateaba y los hacía como carros deportivos o de carrera, como en la película Gris, ¿te acuerdas? Es el mismo concepto de este auto de Toyota. Es inspirado en los hot rods cincuenteros, con el motor expuesto, con las llantas prácticamente al aire y tiene la novedad, además de tener un look futurista, siglo totalmente XXI, que es para tres pasajeros perubicados de manera distinta. Vamos a ver el interior ahorita, pero mira, ya se acuerda a esas películas de los años 50 donde los chivolos hacían carreras. Es un poco inspirado en esa onda. Y la tenemos ahora versión 2015. ¿Te animarías a tener uno o no? ¿Qué dice Chiqui? No entras, Chiqui, ¿no? No. Voy a buscar una van, ya vengo. El día fueron los camiones de colores típicos, blanco, rojo. ¿Por qué no tunearlo nivel Optimus Prime? Este carrito acá, como lo ven, tiene la capacidad de transformarse en una especie de robot. ¿Oye, has visto la comodidad? Este es un avión con auto. Tiene acá, si es que quieres comer algo.